Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con otra patada retro, una más de la sección. Impresionante la patada de Christian Nassuti a Arroyo en el partido M-Lec contra Barcelona de Ecuador ya hace unos años de esto. Ahí vemos lesionado, lesionado el exjuego de Banfield y de River Plate por la patada más brutal que habrá pegado en su carrera. La verdad, ahí Arroyo ganando el partido del Barcelona de Ecuador. Arroyo, bueno, un poquito de humo para la tribuna. Ahí se la pisa, de acá para allá, de acá para allá. Paso el pie por encima de la pelota. Te gambeteo y bueno, y Nassuti vino. Uf, impresionante. Impresionante. A la rodilla, directo. A la rodilla. Yo quiero hacer igualmente un pequeño descargo de esto. Christian Nassuti fue mal. Es realmente de un hijo de lo que acaba de hacer. Pero él fue consciente y no lo fue a romper. Que se entienda. Muchos van a decir, ¿cómo no fue a romper, querido? Fue una patada tremenda a la rodilla. Ojo, lo podría haber lesionado un E15, obviamente, que mínimo le hizo, ¿no? Pero rotura de ligamento es más difícil que se dé. Porque rotura es cuando el pie se te traba en el pasto y termina girando. Entonces ahí se provoca la rotura. Él podría haber ido con la suela. Si quería romperlo, podría haber ido con la suela al piso. Y ahí sí le podría haber roto un tollo. Igualmente es de cárcel. De cárcel. Mínimo. Mínimo. Suspensión. Tres años. Mínimo. Miren la patada que le va a pegar. Miren la patada que le pegó. Y miren el pie de Nassuti cómo retrocede del golpe. Y ahora se va a ir rengueando. Bueno. La patada retro de la semana. Christian Nassuti contra Arroyo. Mirá, mirá. No podía levantar insólito. No podía levantar. No podía levantar. No podía levantar. No podía levantar. No podía levantar.